... ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por acompañarnos en el tiempo para las noticias de Granada en TG7. Hoy es martes 11 de septiembre y les adelantamos ahora en titulares lo más destacado del día. El Ayuntamiento de Granada ultima un nuevo plan estratégico de turismo que contempla una inversión de 10 millones de euros en los próximos cuatro años, a partes iguales entre la Junta de Andalucía y el consistorio. Las actuaciones estarán abiertas a la participación ciudadana y no supondrán coste para la ciudad, ya que se financiarán con cargo a la tarjeta Granada Car. Granada amplía la oferta de talleres culturales, sociales y deportivos en sus centros cívicos con más de 9.000 plazas. El Área de Participación Ciudadana organiza 108 cursos para todas las edades, ajustados a las peticiones de cada distrito. El Grupo Municipal de Ciudadanos critica que el alcalde Francisco Cuenca no cumple, dicen, con el compromiso anticorrupción y de regeneración democrática que firmó con su partido. Reprochan al regidor que reste importancia a los delitos que se le imputan, calificándolos de cuestiones meramente administrativas. El edificio Rey Soler, donde se ubicaba la desaparecida Asociación de la Prensa, se convertirá en un centro de recepción de visitantes. Es una de las propuestas del Plan Turístico de Grandes Ciudades que el Ayuntamiento de Granada presentará a la Junta de Andalucía. La incorporación de Granada al Plan Turístico de Grandes Ciudades de la Junta de Andalucía permitirá la inversión de 10 millones de euros en los próximos cuatro años, con 18 iniciativas y 64 acciones. Un proyecto que estará financiado al 50% entre el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Granada, sosteniéndose tal y como ha explicado el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, en la participación y la sostenibilidad económica a través de los ingresos de la Granada Card. Granada tiene mimbres, razones, atractivos, como para ser una ciudad que aspira a tener no solo ser una de las principales reseñas turísticas de toda Europa, sino además aspirar a captar turismo de calidad y que sobre todo no solo gaste más dinero en la ciudad, sino que además pernoste y consuma en la ciudad durante más tiempo. El turismo sostenible, inteligente, accesible son algunas de las líneas de trabajo de este plan que mira hacia afuera, con una apuesta por los destinos lejanos, como reflejan los datos turísticos del último semestre, en el que a pesar del descenso generalizado a nivel nacional, Granada ha mantenido el tipo creciendo en visitantes y manteniendo las pernoctas. Estamos rompiendo la dinámica en la cual hay muchos turistas que vienen, visitan la Alhambra y se van. La Granada Card, el modelo, el planteamiento que se ha hecho del ayuntamiento para ligar entrada a la Alhambra y pernocta en Granada dos noches o más, está permitiendo que la gente se quede más tiempo. La figura de Lorca y la aspiración de Granada a ser capital europea de la cultura en 2031 también han sido fundamentales en el diseño del plan y la marca. Este plan turístico que debe firmar su convenio con la Junta de Andalucía antes de finalizar el año convertirá este edificio, el Rey Soler, en un centro turístico en el que estará el área de turismo, el Convention Bureau, así como una sala de exposiciones. Y que se va a convertir de alguna manera ya no solo un centro de información, sino también en esa primera imagen, en ese primer espacio que los turistas reciben, donde se les enseña, se les muestra la diversidad, la riqueza de nuestra marca, de nuestra identidad. Vamos a mejorar y ampliar la oficina de turismo en este ayuntamiento, mejorando y reordenando las propias dependencias. Y se ha planteado también la reforma de la Plaza de la Romanilla, para hacerla no solo más accesible, sino también más amable, para convertirlo como puerta de entrada al centro Lorca, uno de los espacios también singulares que creo que merece la pena. En su intervención, el alcalde también ha hecho referencia a los pisos turísticos y la atención que se le prestará desde el consistorio y el resto de instituciones. Ayer mismo tuvimos una reunión y una serie de medidas, sobre todo de inspección, de seguimiento, de control, que aunque no tenga el ayuntamiento materia, en este caso competencia directa, con el resto de administraciones, también estuvo la Junta de Andalucía en esa propia comisión, tomar medidas de forma coordinada que permite, que permite de alguna manera hacer seguimiento, control e inspección. El desarrollo por parte del Ministerio de Fomento de un proyecto paralelo de estación de AVE en la Rotonda de Europa durante el gobierno de Rajoy, también ha sido analizado por parte del alcalde de Granada. Cuenca afirma que la estación irá sí o sí en la avenida de Andalucía, si ha exigido al Ministerio que se avance en el soterramiento de las vías. Es lamentable y vergonzoso los años en los que el Partido Popular nos ha estado engañando. Es que ha estado tramitando un proyecto durante años, a pesar de que nos decían una cosa, estamos tramitando con carácter administrativo lo de la rotonda, el invento dichoso que anteriormente el equipo del Partido Popular nos hizo perder a esta ciudad durante dos años. Yo creo que hacia esta ciudadanía lo que no queremos en Granada es que se nos maree más, que se cumpla con la llegada del AVE, que se tramite el proyecto de soterramiento y que además llegue el AVE a la avenida de Andalucía, que es donde ya lo tenemos muy claro y decidió así y con esa rotundidad se lo he trasladado también al Ministerio de Fomento. Los centros cívicos de Granada ofrecen en este curso más de 9.000 plazas en un heterogéneo programa de talleres culturales, deportivos y sociales. El área de participación ciudadana amplían un 15% su oferta en los nueve centros cívicos, lo que supone 400 plazas más. El área de participación ciudadana del Ayuntamiento de Granada oferta 3.500 plazas en los talleres que gestiona en los nueve centros cívicos. Son 400 más en relación al pasado curso, lo que supone un 15% de ampliación. Otras áreas o entidades municipales disponen 5.700 plazas, de las que 4.200 son de iniciativa privada, por lo que en total serán más de 9.000. El objetivo, como siempre, es fomentar la participación ciudadana, fomentar la participación social, mantener a los vecinos y a las vecinas activos, y que tengan un espacio no solamente donde desarrollar una actividad, un taller en concreto, sino que también se convierten en espacios de relación social. Participación ciudadana oferta 108 talleres con un presupuesto total de 107.000 euros. En artes manuales destacan los de taracea o patchwork, en deportivos gimnasia o tai chi, en instructivos informática o manejo de móvil, en mejora personal, psicosocial, memoria o arteterapia, en hábitos saludables, hogar eco-natural o alimentación, y en artístico flamenco o teatro. Nosotros adecuamos la oferta de cada uno de los centros cívicos, de los talleres que se realizan en los centros cívicos, a la demanda que hay. Si hay un taller que tiene poca demanda en un centro cívico, pues normalmente lo suprimimos para ofertar otros que sí tengan mayor demanda y en los que la gente se haya quedado fuera. Por tanto, la oferta, lo que ofrecemos, está vivo y somos conscientes de lo que la gente quiere. Habrá dos actividades para menores, manualidades en inglés en el distrito Albaicín y multijuegos y manualidades en norte. Los talleres, que son gratuitos, se desarrollarán del 15 de octubre al 15 de junio de 2019, con una preferencia en el tramo que va desde los 30 a los 60 años. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 21 de septiembre en todos los registros municipales. La diseñadora granadina Pilar Dalbat presentará el próximo jueves su nueva colección bajo el nombre de Zona Norte en la Plaza de la Trinidad y también su nuevo punto de venta. Con un desfile alrededor de la Plaza de la Trinidad se dará a conocer la nueva colección de Pilar Dalbat. La diseñadora granadina viene de presentarla en la Fashion Week Madrid y coincidirá con la apertura de su nuevo punto de venta entre la calle Alhóndiga y dicha plaza donde los clientes podrán ver el proceso de elaboración de las prendas. Estamos vendiendo algo que está pensado en Granada, elaborado para Granada, fundamentalmente, aunque después es verdad que se venda fuera de nuestra ciudad. Indumentaria árabe que en parte hemos heredado, traducida en clave contemporánea, un barómetro de color, un estampado que está creado para ella. Y bueno, esos son los principales ejes de acción. Por una parte, el trasladar al espectador a un ambiente granadino. La colección, bajo el nombre de Zona Norte, aborda la fusión hispano-árabe y habrá 350 auriculares para los asistentes, que les trasladarán al ambiente de un Carmen granadino. Desde el ayuntamiento, por supuesto, apoyemos como siempre a esta diseñadora tan reconocida, que hace cosas tan singulares, que lleva el nombre de Granada por el mundo y eso es muy importante. Y por eso el ayuntamiento sigue y estará siempre al lado de Pilar, porque es verdad que nunca olvida que no solamente lleva sus colecciones y su arte al mundo, sino también su ciudad, y eso es muy importante. Pilar Dalbad mostró sus anteriores colecciones en sitios emblemáticos en Granada, como el Sacromonte y la estación de metro Alcázar-Genil. Y ahora el lugar escogido es la Plaza de la Trinidad el próximo jueves, a partir de las 7 y media de la tarde. El Grupo Municipal de Ciudadanos ha criticado que el documento anticorrupción que firmaron con el Partido Socialista no se ha cumplido, dado que, según exponen, el alcalde Francisco Cuenca sigue imputado por tres delitos penales y piden su dimisión. El portavoz de la Formación Naranja, Manuel Olivares, ha recordado que Ciudadanos firmó con el PP y con el PSOE el mismo documento anticorrupción. Aseguran que el exalcalde del PP, José Torres Hurtado, se fue dejando un alcalde socialista, también investigado ahora por corrupción. Por tanto, lo que sí le decimos a Paco Cuenca, lo hemos dicho muchísimas veces, debería tener un poquito de humildad, un poquito de honradez y un poquito de honestidad y dar un paso al lado. No lo hace, nosotros no tenemos más posibilidades, en tanto en cuanto la otra parte tampoco lo cumple, y estamos en un auténtico bloqueo en esta ciudad. Olivares dice que Granada vive en una continua parálisis sin generar confianza, ya que asegura que es la única ciudad que tiene unos presupuestos prorrogados desde el año 2015 y sin presentar unos nuevos. El presupuesto es un presupuesto y lo que se está haciendo ahora mismo es intentar, por la vía de urgencia, meter partidas, entendámonos, para hacer un presupuesto ad hoc, a interés propio del partido, sin presentar un presupuesto general. Un partido, un equipo de gobierno que no tiene presupuesto, es un equipo de gobierno sin proyecto. Y es lo que venimos diciendo durante todo este tiempo. La ciudad de Granada, con el Partido Socialista, no tiene proyecto de ciudad. Ciudadanos asegura que todos los puentes que han tendido con los demás partidos políticos se están rompiendo por temordice a los que sí saben gestionar. Los servicios sociales tendrán nuevo reglamento de funcionamiento de servicios sobre el documento que se aprobará en el próximo pleno, ha hablado la concejala no adscrita Pilar Rivas. Este nuevo reglamento será una de las cuestiones que se abordarán en el pleno ordinario del mes de septiembre. Un documento que no existía y para el que, según ha explicado la concejala no adscrita Pilar Rivas, se ha contado con la participación de los trabajadores de los servicios sociales, así como de espacios como el Centro de Personas sin Hogar, suponiendo, según la concejala, un blindaje para estos servicios. Este documento debe servir, entendemos, para dar estabilidad al funcionamiento del servicio y, por tanto, no dejar en manos de voluntades políticas determinadas prestaciones, pero también para dar homogeneidad a la actuación, tanto entre distintos territorios dentro de la ciudad como entre distintos profesionales de los servicios sociales. La Guía Igualescentes es un proyecto que tiene como finalidad sensibilizar y concienciar a jóvenes adolescentes en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Para ello, el profesorado incorporará recursos expresivos y teatrales como herramientas de trabajo en las aulas. Entre los objetivos de la Guía Igualescentes se encuentra promover las relaciones en igualdad y los buenos tratos como formas habituales de comunicación e interacción entre las personas. Para ello, se abarcan cinco áreas temáticas. La socialización de género, roles y estereotipos. La segunda sería identidades de género. La tercera, violencia de género. La cuarta, división sexual del trabajo. Y la quinta, sexualidades. Cada una de las áreas plantea una secuencia ordenada de actividades que se estructura mediante sesiones de trabajo de aproximadamente 60 minutos de duración. En cada sesión se introducen varias dinámicas concretas. El profesorado de Educación Secundaria podrá trabajar con los alumnos a través del teatro y de la escritura como medio de comunicación y expresión para potenciar la creatividad de los jóvenes de forma experimental y vivencial. Lo más importante para esta delegación será ir consiguiendo que los y las adolescentes se cuestionen determinadas ideas acerca de los significados sociales, de la masculinidad y de la feminidad, de las infinitas posibilidades en la construcción de la identidad, sobre cómo se están construyendo ellas y ellos en este entorno social y remover las estructuras tradicionales sobre las que se asienta el sistema sexo-género. No se trata de imponer, sino más bien de favorecer la toma de conciencia y hacerlo desde una visión personal y grupal alejada de estereotipos sociales. El proyecto Igualestentes lleva cinco años poniéndose en práctica en distintos institutos de la provincia y con esta nueva guía se pretende eliminar desigualdades y discriminación por razón de género. Con el inicio del nuevo curso, la Central Sindical Comisiones Obreras ha valorado positivamente la recuperación de la jornada laboral de 35 horas, pero ha denunciado la precariedad de los trabajadores contratados para actividades complementarias y el exceso de alumnos en muchos centros de formación. A pesar de que el nuevo curso escolar supone la mejora en contratación de docentes, Comisiones Obreras ha denunciado que no se ha rebajado la ratio por alumnos en nuestras aulas. A pesar de las cifras de 13 alumnos y pico por docente que lanza la delegación de Granada, estas cifras no tienen absolutamente nada que ver con el número de alumnos y alumnas en las aulas en los centros educativos. ¿Por qué? Pues porque en esas cifras se mezclan diferentes enseñanzas, diferentes tipos de docentes y también diferentes zonas geográficas. Por ejemplo, en el Colegio Victoria Eugenia tenemos una ratio de 25,3 alumnos por aula. Si nos vamos al Fuente Nueva, 25,56. En el Luis Rosales sale exactamente la ratio máxima legal de 25 alumnos por aula. El promedio de alumnos varía según las zonas geográficas de la provincia de Granada. Para Comisiones Obreras estamos en una situación de pérdida de derechos laborales a pesar de la recuperación de las 35 horas semanales y las 18 lectivas de docencia. Se precisa, dicen, reducir el número de alumnos por aula y además se han perdido 100 unidades docentes en infantil y primaria. Concretamente 36 unidades de infantil, 62 unidades de primaria. Nosotros lo que pedimos es que se aproveche la bajada de natalidad para mantener el número de unidades a través de una bajada de la ratio. Comisiones Obreras ha denunciado que se ha contratado personal de actividades complementarias a través de empresas privadas con jornadas parciales a 18.000 trabajadores contratados tan solo para los periodos lectivos despidiéndose en épocas de vacaciones durante el curso. Un paso más en los preparativos de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Esperanza. Fue la presentación de la corona que ha realizado el alfebre cordobés Manuel Valera. Se puede ver ya en la exposición del Palacio Niñas Nobles de la Diputación Provincial. La corona con la que será coronada canónicamente Nuestra Señora de la Esperanza ya se puede contemplar en el Palacete de Niñas Nobles en la calle Cárcel Baja dentro de una exposición que organiza la cofrería del Marte Santo con parte de la Juárez con el que se venera a la Virgen. Cuando esté sobre su siena evidentemente tomará sentido pero realmente tenemos una joya de un valor incalculable. Es fruto del trabajo del taller de orfebrería cordobés de Manuel Valera y de los donativos ofrecidos por los hermanos de la hermandad. Fruto del amor, del cariño de todos los hermanos que con pieza a pieza pequeñas donaciones de alianzas, de esposos, de padres, de hijos han dado forma a estas maravillas. La corona sigue el diseño aprobado en el Cabildo de Hermanos de la Cofradía hace casi dos años, obra de José Manuel Martín Azultado. Pues la técnica habitual de la orfebrería contemporánea está realizada en plata y oro con un peso de tres kilos y algo, a dos caras y con una cantidad de enriquecimiento de pedrería que la hacen muy característica. En el transcurso de estos próximos días se puede contemplar la pieza de orfebrería en horario matutino y vespertino junto con otras piezas donadas para la coronación o restauradas en los últimos meses para que el palio de la Virgen de la Esperanza luzca resplandeciente el 13 de octubre en la Catedral. Y continúa el ciclo Los Veranos del Corral que este año se celebra en el Palacio de los Córdoba. Mañana penúltima sesión con el bailador Alfonso Losa que estará acompañado al cante por Juanares e Ismael Elbola y por Geray Cortés a la guitarra. El espectáculo arrancará a las nueve y media de la noche. Llega el momento de conocer la previsión meteorológica para mañana miércoles. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas matinales en las sierras. Nubosidad de evolución diurna sin descartar chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas más probables e intensos en las sierras. Las temperaturas serán mínimas con pocos cambios o localmente en ligero ascenso. Máximas en ascenso en Guadix y Baza sin cambios en el resto. Vientos variables flojos tendiendo a componente oeste en el litoral durante la tarde. Y nos despedimos por hoy con la música de las argentinas Lola Aguirre y Julia Ortiz, es decir, Perotá Chingó. Una propuesta de música viajera que llega el próximo viernes a Granada, al Teatro José Tamayo. Nosotros terminamos por hoy con las noticias, pero enseguida llega ya Pedro Lara con el tiempo del deporte. Buenas noches y a pasar buenas noches. Buenas noches y a pasar buenas noches. ¡Suscríbete al canal!